¿Qué es lo que hacemos el 17 de mayo a las 14 horas en el Catalina Salomón? Vamos a hacer un control clínico donde es mucho más exhaustivo que tomarle la presión. Se le hace una cuestión antroponométrica que significa pesarlos, medirlos, cuál es su índice corporal, su masa corporal. Se le hace un electrocardiograma, se ve si hay alguna alteración y si justifica la derivación hacia el cardiólogo. Entonces invitamos que se anoten todos para el día viernes 17 de mayo para este control cardiológico que va más allá de una cuestión meramente del control de la presión arterial.